Pero hoy está el nomás de paso, ¿qué de? Ey, al que estoy en tu caja le metió una vergüiza, ¿qué hice? Leí que darle una vergüiza, de un tiro se muere, güey. Estoy súper seguro que un tiro se muere, güey. Quit being short and big hearted, baby. I'm freaking, rocking myself in my home. And I don't want to go to no party, so I send advice to my phone. She said I got soap for no reason, I just want to be left alone. Quit being short and big hearted, baby. That shit ain't going to get you too far. That shit ain't going to get you too far. I could read you like a book, because you don't ever want to say shit. You yelling, making people look, bitch, it's our own conversation. No, 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 no. Ay, Jolene, me do it. Te mamo. ¡Ewe esta fuerte si te kiUR2 tu Symo! ¡Ewe! ¡Era muerto todo Мы acá le pegué 100! ¡A pico a pico a pico! ¡ka pico a pico a pico! Special to see súまり No! doetle la pico Pico! ¡No! 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 ¡No!